Vamos a ver en un minuto nada más lo que significan y cómo son las bombas racimo de lo cual hemos hablado muchas veces, se siguen disparando. En un territorio que está así, veamos en pantalla cómo es la actualidad de Ucrania, la presencia rusa, dónde se defiende Ucrania y por qué ayer hacíamos Ornel Andrés hincapié en que había que seguir mirando a la capital, había que seguir mirando a Kiev. Hoy lo terminó ratificando. El propio Putin dijo, yo sigo pensando en atacar ahí. Efectivamente, hace creo que 48 horas nos atrevimos a decir que Vladimir Putin piensa en arrasar Kiev y lo sigue pensando y además lo dice, y lo dice diciendo, bueno, yo siento que mi país está amenazado por esta autorización que han recibido Ucrania para usar los misiles de largo alcance, con lo cual dice, yo voy a hacer todo lo posible por defender mi patria. Estas fueron sus palabras y señaló Kiev. Sí, el punto está puesto ahí ahora, ¿no? Pero sabemos que el avance significativo todavía continúa en la zona este. Nosotros lo venimos mencionando y seguimos haciendo hincapié porque siguen siendo muy intensos los ataques allí. La avanzada también por parte de las tropas rusas y las propias autoridades ucranianas ya reconocen esto. Es muy interesante porque lo vemos todos los días. Estos mapas, vale decirlo, es que lo hace el Instituto de Guerra, digamos, estar altamente capacitados para realizarlos. Y cómo van cambiando los puntos celestes. Hay algunos días que hay algún punto más, como en el día de hoy. Ayer había menos. Esto tiene que ver con los avances y retrocesos.